cuando se acerca al final del invierno principio de la primavera en francia se suelen ver mucho este tipo de señales y otras parecidas que advierten que si pasas por aquí te arriesgas de que te peguen un tiro es decir estamos en período de caza ahora mismo si yo siguiese por este camino allí detrás en este bosque se oyen los perros las cornetas las trompetas se oyen los tiros están en plena época de caza y yo tengo una señal ahí que me está diciendo que no siga caminando por ahí que busque otra vía porque me arriesgo a que me peguen un tiro a no poder sentarme en muchos días o peor a poder arriesgar mi vida sabéis estas señales nos advierten de peligro pero no te dice exactamente por dónde va a venir una bala volando de gente que le gustaría poder jugar a ser adivino y decirte sí sí ves eso pues si te fijas en la tercera letra y en el color y en el ángulo eso quiere decir que contando los árboles por ahí va a venir una bala y te va a dar en tal parte del cuerpo verdad que os sonreís un poco con eso bueno pues que sepáis que hay muchos cristianos voy a decirlo así que les encanta jugar a eso tomar el texto bíblico a torcerlo y hacer interpretaciones realmente estrambóticas de la profecía y a inventar cada vez nuevas teorías nuevos enseñamientos de cuándo es el fin del mundo de cuándo viene jesús etcétera etcétera si el fin del mundo se acerca la biblia nos dice que va a haber una inflexión y un nuevo comienzo de un nuevo mundo por supuesto que sí pero jesús mismo lo dijo ni el día ni la hora nadie lo sabe ni lo sabrá hasta que tenga que ocurrir y punto no podemos jugar a eso recientemente estoy recibiendo muchísimas solicitudes de amistad mensajes por redes sociales de gente que no para de mandar mensajes de ese tipo cada vez que recibo uno me da pena me da pena porque llevo muchísimos años en el que como pastor como teólogo y como responsable de comunicaciones que tengo que a veces que apagar incendios de problemas de reputación y de crisis veo gente que sea en el año 2000 sea por el calendario maya sea por el calendario juliano sea porque obama fue presidente sea porque benedicto 16 fue nombrado papá sea por la ley dominical x y z por mil cosas no paran de jugar a cambiar y poner nuevas fechas y nuevas nuevas y siempre hay nuevos adentos que caen en la trampa y siempre hay un movimiento constante y contigo estoy un poco cansado de eso y esto me recuerda a mateo 24 cuando jesús habló del fin del mundo fijaos que él habla de señales genéricas muy genéricas cosas que por cierto ya ocurrieron en el siglo 18 y 19 pero que son genéricas sin embargo él insiste muchas veces sobre todo en el versículo 1 hasta el 14 ahí insiste en algo muy importante que no tengáis miedo no temáis que nadie os engañe estado atentos todo el rato diciendo cuidado 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 porque muchos vendrán en mi nombre muchos vendrán diciendo que son profetas que vienen de mi parte falsos profetas dice él falsos cristos se dice también jesús dice cuidado van a venir tantísimos tantísimos jugando a estas cositas que yo os digo por favor prestar atención y él siempre da un mensaje no temáis no tengáis miedo no es el fin todavía yo voy a intentar acortar el sufrimiento de aquellos días por amor a vosotros pero el que persevera hasta el fin ese será salvo que quiere decir el que perseguiré el que no se deje llevar por los nervios y que no se deje llevar por el frenesí de nuevas corrientes de interpretación de doctrina como dice pablo no la profecía bíblica acabó en fechas en 1844 daniel capítulo 8 y versículo 9 la de los 2300 días si no sabéis de qué hablo mandando algún mensaje hoy nos mandó un estudio bíblico por por email como sea pero se acaba y todo lo demás está fuera de lugar y jesús nos advierte es como si yo viese ese mensaje y digo pues en función a ese cartel te digo que por aquel árbol va a venir una bala a la hora del día no tiene sentido no al lugar y jesús nos advierte constantemente que nadie nos engañe pablo nos lo dice que nos dejes llevar por todo viento de doctrina porque constantemente constantemente que no se sostienen y que caen y que luego vuelve a salir otro en otro lugar con otra interpretación de hoy siempre hay gente que le sigue eso lo único que causa es afronta vergüenza a la causa de dios gente honrada y honesta que quiere realmente decirle a los demás que hay un dios que nos ama que va a transformar este mundo para darnos una nueva vida y un mundo mejor nos vemos impedidos de transmitir ese evangelio eterno esas buenas noticias que es lo que significa la palabra evangelio porque mucha gente se burla a causa de aquellos que hacen falsas interpretaciones de lo de la pseudo profecía dejadme que lo digas de acuerdo así que si quieres algo que realmente es cierto y seguro el fin del mundo tal cual como dice la biblia está en mateo 24 14 hasta que no se predique ese amor de dios ese nuevo comienzo esa segunda venida de jesús regeneradora que nos da una segunda oportunidad que se resume en buenas noticias en griego evangelion o lo que es lo mismo hasta que no se predique el evangelio no vendrá el fin no se trata de profecías se trata de buenas noticias en mateo 24 14 léelo